en la figura hay el valor de x si ab vale 8 y bc vale 2 ya me dicen que hay vale 10 ya mira en este caso que es lo que vamos a hacer recuerda lo siguiente a date cuenta de que bd no bd parte de un punto medio sion entonces lo que tú quieres hacer es trazar una paralela a esta ya vamos a trazar una paralela a esta ya vamos a trazar acá una paralela es esto ahí está mira estamos trazando una paralela ya una paralela a esta ya ahí está ya entonces mira si estos dos son paralelos sabiendo que este parte de un punto medio se concluye de que b es punto medio de quien de rc sabiendo que si este vale 2 este vale 2 y si todo vale 8 y este vale 2 este vale 6 si tengo 6 y tengo 10 por pitagorazo este me vale 8 y en qué triángulo notable tuve la proporción de estos lados de esta manera triángulo 53 37 no o sea que x cuánto vale b